No puedo dormir Y como siempre que me pasa esto Me acuerdo de ti Intento entender El disco de mi vida Que yo ya empiezo a decirlo más El disco de tu vida Porque ya no es nuestro Ya es de ellos y de vosotros Es un proyecto que se me ocurrió Ahí en mitad de la pandemia Que estaba ahí escuchando discos en casa Ahí compulsivamente También se les ven el piso No soy tan loco para solamente escuchar discos Y repasaba discografía Y me empecé a preguntar ¿Cuál era el disco más importante de mi vida? ¿Cuál podría haber sido? Y con estas locuras que hacemos Los que somos un poquito melómanos Que nos preguntamos cosas absurdas Que realmente son muy importantes Aunque solamente para nosotros Muchas de ellas Y se me ocurrió pensar Que si esto me ocurría a mí A los músicos que no estaban en su casa Donde se les haya pillado toda esta locura Y sin poder tocar Que era como de Hostia, se ha parado el mundo de verdad Vamos, yo hacía un montón de conciertos Otros de conciertos Y era como de No hay festivales, no hay música ¿Estarán haciendo lo mismo que hago yo en casa? ¿Estarán escuchando discos? ¿Cuál será? Estábamos todos igual, yo creo Bueno, cuando me llamasteis para participar Me pareció una oportunidad maravillosa Para compartir con todos estos compañeros Que han sido retratados Este viaje, ¿no? Para mí es como un viaje emocional Súper bonito Cada uno con nuestro disco Y nuestro disco preferido Y no sé, fue mágico Y bueno, soy súper fan de vosotros dos Así que estar aquí Pues, no sé Estoy como muy emocionada Hablar un rato vosotros Y a veces ando yo Bueno, gracias a ti, Soledad La verdad es que ha sido un gusto Porque además me he dado cuenta De que hablar con los músicos Salirse de la típica entrevista promocional Y esto seguro que lo compartes conmigo Hace que se abran mucho más Que estén más a gusto Y que están hablando de la música de otros Que es la que les ha impactado a ellos Entonces, se crean momentos muy emotivos O sea, yo recuerdo a Amparo Sánchez Que la tenéis ahí Amparanoia Con su disco de Billie Holiday Para ella era como una especie de diosa Que decía Ella decía ¿Qué haría Billie en este momento? Y se emocionaba hasta las lágrimas Diciendo Es la primera foto que me hago con Billie ¿Sabes? O sea, llegar a momentos así O Miguel Ríos Que es historia de Ya no de la música Sino de la cultura española En el año 59 Abriendo las cajas Donde estaban los discos Del primer disco de Elvis Presley Ni más ni menos O sea, es que Ha habido unos momentos De verdad O sea, solo de recordarlos Se lo ponen la carne de gallina De gallina Si sigo así de mal Voy a acabar en el hospital Esperemos que no Que ya bastante hemos pedido Muchas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.